...pantalla defensiva y luego atacaremos con todo. Olympus, verifique el estado de su armamento. Aparece como activado. Negativo, Torre. Olympus inactiva. Esperen comprobación de sistemas. Sistema de apuntado en su hat, Capitán. ¡Disparad los misiles! ¡Sí, señor! ¡Fuego! Puede disparar a la nave principal. Cañón espectral activado. Respuesta del SDF. Contacto inminente. ¡El cañón ya está cargado! ¡No se atacan! ¡No se atacan! ¡No se atacan! ¡Cieren a Poch! ¡Corre! El jefe no está disponible en este momento. ¡Seguid disparando! ¡Toma, suficiente armamento al 75%! ¡Seguid disparando las armas por debajo del 40%! ¡No se atacan! ¡No se atacan los todos! ¡Al momento al 30%! ¡Olimpus, salgo al fuego! ¡La nave está usando la reserva! ¡Agotad todo lo que tenemos! ¡Los disparos vienen a la Olimpus! ¡Atención, la Olimpus es hostil! 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 ¡No se salga de fuego para destruir el astillero! ¡Izan, sigue rumbo al astillero! ¡Cuál es el tronco! ¡Tú y yo nos ocupamos de los grupos de abordaje! ¡Intentamos restablecer el dearmamento! ¡Rucs, clima, asegurad el puente! ¡Mediente! ¡De acuerdo! ¡Izan, el timón es tuyo! Identificador Metal 1. ¡En marcha! Metal 1, informe. El SDF está dentro. Se dirige a la navegación. Olympus 6 está atacando. Entendido. Nadie entra en el puente. Si el SDF recupera el control de los C6, estamos ocupados. Si no recuperamos el control del armamento, no importará. Puente. Contacto en navegación C6 atrincherados. SDF en la sala de control. Cerca del terminal. ¡Juntos al radar! ¡Cuidado con la timonera! ¡A la tope! ¡Vamos! ¡No os cojan por aquí! ¡No os gusta, comienza! ¡Axtacto enemigo! ¡A la insta! ¡Un golpe! ¡No os saco! ¡Tres metros! ¡Voy! ¡Voy! ¡A la insta! 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 ¡A las once! ¡由ale! ¡Gracias! Todavía tenemos la Olympus Mons. Podemos embestir el astillero. El panel no va. Podemos abrirlo a mano. ¡Fuente! ¡No hay otra opción! ¡Preparaos para embestir el astillero! Capitán, las defensas del SDF acribillarán a la Olympus antes de que nos acerquemos. Envía jackals a nuestra posición. Nosotros os defenderemos. Mantén la Olympus dirigida al astillero a toda potencia. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Aven 10! ¡Aven 10! ¡Aven 9! ¡Objetivo en tiro! ¡Tranceta en cerca! ¡Las y! ¡A las 11! ¿Dónde están mis pájaros, Metal Uno? A punto de llegar. ¡Los veo! Ryder a principal. Necesito fuego de apoyo de la Retribution y posible extracción. ¿Me recibes? Sí, jefe. Los sistemas de guía de la Retribution están tocados. No puedo garantizar la precisión del salto. ¡Reyes! ¡Salgamos de aquí! ¡Gator! ¡Hipersalto! ¡Defiende la Olympus! ¡Fuego a discreción! ¡Entendido! ¡Tres, dos, uno! ¡La Retribution está aquí! ¡Vamos, Salve! ¡Voy detrás de ti! ¡Recibido! ¡Metal Uno! ¡La Reto ofrecerá fuego de apoyo! ¡Mantente rumbo al objetivo! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Cubierta del hangar de la Retribution! ¡Vaya a andar, Capitán! ¡Andamos escasos de pilotos, pero necesito todos los jacks disponibles! ¡Y sé que eres un as! ¡Vuelo a pilotar, señor! ¡Despegamos en 30 segundos! ¡Buen vuelo, Teniente! ¡Gracias, Capitán! ¡Mantén el rumbo! ¡Prepara evacuación! ¡De momento resiste! ¡Pero no sé si podrá aguantar mucho más daño! ¡Capitán! ¡Enemigos a mis seis! ¡Gibson! ¡Ve al lado! ¡Estoy cayendo! ¡Jefa! ¡Jefa! ¡He perdido los impulsores principales! ¡La gravedad de Marte tira con fuerza! ¡Skel, prepara la red para la extracción, Gator! ¡Integridad del casco de la Olympus crítica! ¡Estamos cerca! ¡Máximo potencia! ¡Máximo potencia! ¡No se escabullen! ¡Amenaza! ¡A las dos! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Rubo 360 bajo! ¡No contaremos otro impacto como ese! ¡Atención! 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 ¡Fijado! ¡Contra medidas! ¡Mierda! ¡No te desvíes, Metaluno! ¡Nos están agribillando, Raider! ¡Un poco de ayuda! ¡Resiste, Salt! ¡Voy hacia ti! ¡Yá! ¡Voy hacia más! ¡Déjame lanición de la protección! ¡Gracias! ¡No te desvíes! ¡No te desvíes! ¡No te desvíes! ¡Atención! ¡No te desvíes! ¡No te desvíes! ¡No te desvíes! ¡No te desp puedes! ¡De prisa! ¡No me los puedo quitar de encima! ¡Este tipo es bueno! ¡Uno a uno tocado! ¡No tengo motores! ¡Fuego con el auxiliar! ¡Metal uno! ¡Ha llegado la hora! ¡Empiste el hostillero! ¡La distribution pierde altitud! ¡Imposible desviarla! ¡Afirmativo! ¡Se van a cruzar en nuestro camino! ¡Colisión inminente! ¡Izan arriba! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Muerda! ¡Mayday! 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 ¡Los sistemas no responden! ¡Naves defenso rápido! ¡Atención! ¡La retribution no tiene motores ni sistema de navegación! ¡Y usted tiene el motor de vapor! ¡No nos está cayendo! ¡Azul! ¡Mayday! 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 ¡Uno a uno se está desintegrando! ¡No puedo dominarla! ¡Atención! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Tenemos fallos críticos! ¡No! ¡No podemos mantener la altitud! ¡Hay que abandonar la nave! ¡Abandonad la nave! ¡La retribution está cayendo! ¡Me parás para el impacto! ¡Retribution aquí, Raider! ¡Me recibís! ¡Gator! ¡Gator! ¡Lugar del impacto! ¡Tres heridas por metalla! ¡Fuertes hemorragias! ¡Necesitamos evacuación inmediata! ¡Aquí uno a uno! ¡Recibido! ¿Cuál es vuestra posición? ¡No se entiende! ¡Se entrecorta! ¡Repito! ¡No se entiende! ¡Cuál es vuestra posición! ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Harines! ¡Me alegro de que estés vivo! ¡Brooks está por ahí! ¡Gracias, Marine! ¡Ocúpate de él! ¡Sí, señor! ¡Capitán! ¡Deprisa! ¡Ayúdame a quitárselo! ¡Resiste, colega! ¡El capitán va a ayudarnos! ¡No hay problema! ¡Estoy bien, comandante! ¡Solo un poco atascado! ¡Nosotros te ayudaremos, Cash! ¡Supétalo, capitán! ¡Sangra mucho! ¡Hay que cerrar la herida! ¡Buscaré un botiquín! ¡Encárgate de aplicar presión! ¡Ya lo tengo! ¡Ve! Lo siento. Siempre sangro mucho. Tranquilo, Cash. No pasa nada. Me darán un corazón purpura por esto, ¿no? Eso impresionará al teniente. Sí. Seguro que le encantará. Todavía. Todavía puedo luchar. Lo sé, Marine. No tardarás en volver a la acción. Ya verás. ¡Brooks y el botiquín! ¡Vamos! Eso es lluvia, señor. Descanse en paz, Cash. No he encontrado nada, señor. No pasa nada. Lo intentamos. Vaya día de mierda. Siempre fui, Marine. Vamos a la red. Sí, señor. ¡Marines! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Identifícase! ¡Alto! ¡Alto! Comandante Reyes. Vengo con Marines. Comandante... Sargento, me alegro de verlos. Síganme. ¿Capitán? ¡Teniente! ¿Dónde estabas? Me alegro de verte. Brooks. Señora. ¿Y Kashima? Muerto en combate. Gibson también. Paz para los caídos. Tus hombres te esperan, sargento. Preparaos. Esperad órdenes. ¡Marines! ¡Vamos! ¿Cuál es la situación? Hemos rescatado lo posible de la red. La plataforma al astillero está a 100 kilómetros al nornoreste. Estamos en medio de la nada. Derribamos una nave de exploración. Del SDF. ¿Habrá otras? Estamos listos. ¿El Stratcom? No hay señal. Estamos aislados. Haré lo posible para que estemos a salvo. Es nuestro líder, señor. No el salvador. Me considero el responsable. Como debía. Usted abortó la misión. Capitán. Salvó su nave y a su tripulación. Es noble, pero el astillero sigue intacto. Mire, la fuerza de la manada está en los lobos, Capitán. Todos, cueste lo que cueste. Estaban listos. Si usted no es capaz de tomar esa decisión como yo, su lugar no está al mando. No podían vestir mi propia nave. Los habría matado. Querían ganar. Y esto no sabe a victoria. Nave del frente. ¡Cubreos! ¡No me agastéis munición! ¡A se acerque! Atención todos. Aquí Metal 1. Ethan, ¿dónde estás? Llegando. Estoy haciendo señales. ¡Ojo al disparar! Ejército robótico listo para la acción. ¿Ha pirateado a los bots? Qué puto género. ¿Cuántos tienes? Una compañía entera. Digo, son tontos, pero saben pelear. Bien hecho, Metal 1. Aterriza y prepárate. Sí, señor. Capitán. Estamos con usted, señor. Gracias. Volvamos al trabajo. Muy bien. Seremos un blanco fácil aquí atrincherados. No nos quedaremos. Atacaremos. Arriba. La derribaremos. Subiremos y nos haremos con una nave. Comunícalo. Vale. Prepararé un transporte. Griff anda por ahí. Ve a verlo. Lleva un arma. Salt. ¿Sigues aquí? Bien. Pase lo que pase. No me jodas. ¿Alguna recomendación, Griff? Cualquier cosa que consiga matar a casi todos y dejarme alguno a mí. No todo se ha salvado sin daños. Tu equipo está en esta mesa de aquí. Grif, te voy a necesitar conmigo. Sí, señor. Mack, libera el equipo ECO. De acuerdo, capitán. Tendrá que perdonarme, señor. Estoy ya salvo. ¿Situción? El transmisor no muestra nada. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento siempre se... ¿Nos vamos? ¿Quién va en la cabina? Vox. Vox, vuela abajo para evitar radares y defensas aéreas. Detendido. ¿Quién tiene mi infensor? Tenía esto guardado para usted, capitán. No quedan muchos, pero sabía que sobreviviría. Se lo agradezco, Yeti Day. ¡Luz verde, Vox! Arriba en tres, dos, uno. Damas y caballeros, no luchamos para ganar. Nuestra batalla es para que aquellos por los que luchamos no pierdan. En casa hay miles de millones de personas que no saben lo que estamos haciendo. Pero sabrán lo que hemos hecho. ¡Buena suerte! El objetivo principal es infiltrarnos en la plataforma orbital. Volar directamente al astillero es imposible debido a su sistema de interceptación activa. Así que atacaremos por tierra. Los robots de Ethan crearán una distracción mientras nuestros Ravens atraviesan el perímetro de la plataforma. Hay tres cañones antiaéreos que debemos eliminar para que nuestros pájaros puedan entrar y proporcionar apoyo. Prepararé la munición que requisé el Olympus Mons para atacar las torretas antiaéreas. Le daré acceso a un dron para designar las posiciones de ataque. Será una fiesta. Afirmativo, Ethan. Una vez eliminados los cañones, penetraremos en las instalaciones y subiremos al astillero. ¡Aterrizaje en cinco segundos! ¡Entendido! ¡Es la hora! ¡Cuidado! ¡La zona es peligrosa! ¡Rider a Bravo 1! ¡Síguenos para entrar por el oeste! ¡Atentos! ¡Esperado la inserción! ¡Aterrizaje! ¡Fuego! Aquí Echo 1. Encontramos una resistencia muy fuerte. ¡Cuidado con la fuerza de la izquierda! ¡Multimple de la izquierda! ¡Está bandido! ¡Agachados! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡Los antiaéreos nos están haciendo trizas! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡Igge! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡A las 12! ¡Destruye a esos cañones para que los Yakals puedan pasar! ¡Están disparando a los Yakals con antiaéreos! ¡Blanco marcado! ¡A las 11! ¡Hemos destruido el primer antiaéreo! ¡Recibido, comandante! ¡Elemento de apoyo eco en camino! ¡Ellos os abrirán la puerta! ¡Tempo está apostado en la puerta! ¡Ingeniero! ¡Aquí no es un agujero! ¡Entendido! ¡Vamos a cortar! ¡Puerta abierta! ¡Adelante! ¡La entrada está llena de personal del SDF! ¡Acabad con ellos! ¡¿Dónde están? ¡Están a frío de miso! ¡Dónde están a frío de miso! ¡Recibido! ¡De abajo! ¡A la 1! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Pantando las bases! ¡A la 2! ¡A la 2! ¡Bravo! ¡Despliegue a mi posición! Recibido, aliados acercándose. Recibido, aliados acercándose. Recibido, aliados acercándose. ¡Vamos! ¡El SDF está en la entrada! ¡Hay que acabar con ellos para poder pasar! ¡La puerta es de Gator y tuya! ¡Os cubrimos! ¡Yo ayudaré en la puerta! ¡Hombre vacío! ¡Me alegro de poder ayudar! ¡Nave enemigos! ¡Al suelo, señor! ¡Gator! ¡Ha muerto, Reyes! ¡Mierda! ¡Hombre vacío! ¡Vamos! ¡2-6 a Raider! ¡Esos antiaéreos nos están destrozando! ¡El tron está listo! ¡Puede marcar el blanco! ¡Marca el antiaéreo, Reyes! ¡Blanco destruido, señor! ¡Bien hecho, comandante! ¡La entrada principal está bloqueada! ¡Cruja por aquí! ¡Sígame! ¡La entrada principal está bloqueada! ¡Cruja por aquí! ¡Sígame! ¡La forma orbital está ahí delante! ¡Un pelón en el SDF! ¡Cuidado! ¡Arredo a los lichos! ¡Vamos! ¡Groof! ¡Gryf, ve con los marines! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Captain, por favor! ¡La misión! ¡Suelta, capitán! ¡Campe! ¡Max! ¡No!!! ¡M** loc** Macs! ¡¿Por qué ha hecho eso?! Lo ha hecho para que siguiéramos adelante Los demás cuentan con nosotros Tienes razone Vamos a impedir la emboscada Esto está despejado. Esto está despejado. ¡Fuegos, huevos! ¡Contacto! ¡Listo! Subamos a los otros aquí y nos vamos a por la nave. Vale. ¿Listos para bajar, capitán? Gracias. ¿Y la jefa? Lo ha podido. Vámonos. ¡Despejado! ¿Qué nave es, Izan? Esa de ahí. Es un destructor. Está totalmente armado. ¿Se puede usar? ¿Para escapar? No. Para arrasar esto. La nave no disparará. Las armas no están habilitadas. Olvidad las armas. Soltamos las amarras y nos vamos de un salto. Boats, ¿cómo habilitamos el armamento? Desde control de fuego. ¿Dónde está eso? En el centro de mando. En la lanzadera, por ahí. ¿Quién va a hacerlo? Yo. No llegarás a la nave. Nos atacarán si te esperamos. No esperaréis. Capitán. ¿Y cómo volvería? Nadie irá a casa. Abordad esa nave y arrasad este sitio, Solt. Causad el daño que podáis antes de que el SDF os mate. Puedo hacer ambas. Atacar el astillero y huir de un salto. No habrá tiempo. Ya verás. Tienes permiso para hacer lo necesario. Termina la misión. ¿Todos están de acuerdo? Hará falta una tripulación. Tendremos que abordarla. Lanzadera. Brooks. Vamos. Ethan, conmigo. Negativo. El capitán me necesita para llegar al centro de mando. Malditos seáis. ¿Sabías que terminaríamos aquí? Yo no. Pero Maxi. Bueno. Supongo que os veré en el infierno. Claro que sí. Bien, caballeros. ¡Adelante! Buena suerte. Capitán, ¿me recibe? Afirmativo, Ethan. Estoy dentro de su red. Lo estoy viendo. ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor. Esto es un suicidio, Reyes. Te he dado una orden, Salt. El capitán no siempre trae a sus hombres de vuelta. No siempre. No siempre. Esta es su parada. Parece despejada. Entendido. La sala de cruce. Debería estar llena de material útil. Última oportunidad, ¿eh? Lamentablemente, señor. Todo listo. ¿A dónde? Pasillo hacia la parte delantera. Enemigos cercanos. Entendido. Sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenimos atractos! Estoy acercándome al destructor. Necesito desbloquear las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido. Varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido. Las veo. Corto. Capitán tiene compañía a la salida. ¡No tengo cobertura! Yo me ocupo. No tengo cobertura. No tengo cobertura. ¡No tengo cobertura! ¡No Bre substitute! ¡Cuidado! ¡Es un callejón sin salida, Ethan! ¡Usted es el hueco de acceso! ¡Arriba a la izquierda! ¡Entendido! ¡Estamos atrimperados con los marines! ¡Los disparan! ¡Señor! ¡Nos están acrimineando aquí! ¡No hay tiempo para tener! ¡Chibido! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Contenedlos! ¡Ethan! Gracias, compañero. Gracias. A pesar de los apuros, me estoy divirtiendo, señor. Yo también. ¡Terminemos al frente! ¡Todo despejado por aquí, Ethan! Buena puntería, señor. Tendrá que coger el ascensor hasta control de fuego. Ya falta poco. ¡Entendido! Debería estar pasando por su depósito de municiones. Afirmativo. Menudo arsenal. ¡El enemigo nos aborra! ¡Royes, estamos subiendo bajas! ¡Los ganamos sin tiempo! ¡Ethan! ¡Fuerzas enemigas a bordo del destructor del teniente! Señor, control de fuego está al frente. Tenga cuidado. La sala está ocupada por personal armado. ¡Recibido! ¡Aquí! ¡Voy a recargar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigo soltar las amarras! Señor, el SDF ha desconectado los interruptores de los cierres. Desde aquí puedo reventar los relés y soltar manualmente las amarras, pero necesitaré que me ayude. ¡Volveré! No hay tiempo. La interferencia del núcleo podría inutilizarme el procesador. Piratéeme el sistema para que pueda seguir moviéndome. Use el módulo de pirateo. Lo tengo en mi campo visual. Vale. Estoy dentro. ¡Qué extraño! Bastante... raro, señor. ¿Qué hacemos? Sala de distribución. Siga las tuberías, capitán. Las tuberías llevan a la sala de distribución, señor. ¡Reyes! ¡Se acercan destructores del SDF! ¡Suelta las amarras o moriremos! Recibido. Hay que moverse, Ethan. Ahí son un blanco fácil. Quitaremos los fusibles, sobrecargaremos los circuitos y fundiremos los relés de los tierras de la nave. Ethan, ¿por qué me necesitabas para esto? El núcleo es electromagnético. La descarga podría fundir mi procesador. Necesito ayuda para seguir operando. ¡Métame en la sala de distribución y sobrecargaremos el sistema a tiempo! Mi chasis soporta temperaturas muy superiores, señor. Adelante. La sala del núcleo está ahí. ¿Qué hacemos? Hay bobinas de inducción. Saque el condensador, señor. Parece que se está sobrecargando. ¡Salgamos de aquí! No, señor. El núcleo todavía aguanta. Hará falta una carga para volarlo. Mi autodestrucción, señor. La detonación volará el núcleo. Iniciará una reacción en cadena y destruirá las amarras. Usted active el control de fuego y termine la misión, capitán. Tiene que haber otra manera. Me temo que no, señor. Entiendo el conflicto, capitán. Estoy listo. Lo prometo. Buena suerte, Reyes. Ha sido un honor, señor. El honor ha sido mío, Metaluno. Reyes, nos movemos. Activa el control de fuego. Control de fuego activado. Tienes el mando. Recibido. Control de fuego. Blanco marcado. Dispara a mi posición. Reyes, salte ahí cagando leches. Dispara contra mi posición, Salter. No puedo hacer eso, Nick. Nora, termina la misión. ¡Es una orden! ¡Abrid fuego! ¡Atención! ¡Juego a discreción contra la nave de guerra! ¡Cañones! ¡Enfantura lateral 5-1! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Se acercan misiles 5-2-4-0! ¡Lanzad contramedidas! ¡Contaned el objetivo! ¡Contaned el objetivo! ¡Concentrad el fuego! ¡Concentrad el fuego! ¡Concentrad el fuego! ¡Concentrad el fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Abracado! ¡Bred fuego! ¡Desconectad el lanzador de copa! ¡Y sea solo el de pro! ¡Ay, bajas en el puente! ¡No miréis para cubriros! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Atención a todos! ¡Adiós, K-1-2! ¡Transmitiendo a ciegas! ¡Castillero destruido! ¡Reguel! ¡Me retiver! ¡Grill! ¡úp, K-1-2 te detes! Los dos oficiales, conocedores del peligro inminente, y el que sale a la granja de 10 horas, planearon y ejecutaron con una inhabilidad, un ataque con una entrega inquebrantada. El comandante Reyes y la Teniente Sánchez ofrecieron sus vidas con valor y las de su tripulación, movilizándose a corta distancia contra un enemigo superior. La operación eliminó cantidades vitales de neves enemigas y destruyó totalmente el astillero orbital del Frente de Defensa colonial. La entrega de los oficiales estuvo a la altura de la gran tradición del servicio naval. Paz para los caídos. Paz para los caídos. Paz para los caídos.